Ahora, ¿nos podemos devolver con Eli? Sí. La otra. Sí. Porque ahora vamos a escuchar lo que opina Álvaro Esquivel. Maestro. Edgar, alguna gente pensará, bueno, ¿y cómo han metido una niña a competir con ese montón de adultos y gente mayor que ella? En los años 50, vos le preguntabas a cualquier español, ¿quién es el mejor cantante de España? Y te decían, José Lito. José Lito era un niño de 6 años que cantaba extraordinariamente bien. Ella tiene toda la afinación, Eli, tenés todas las herramientas. No te vamos a calificar como un adulto, te vamos a calificar como una gran cantante que sos potencialmente una gran cantante. Creo que vas a llegar muy lejos. Tenés un sentido rítmico extraordinario, tenés la afinación y tenés todos los elementos. Y creo que esta noche también ha crecido tu familia. Yo creo que te ha adoptado todo Costa Rica. Felicidades.